Siempre has confiado en los productos de seguridad ECO para ser tu primera línea de defensa en mantener seguro tu almacén. Con tanto equipo y ruido ambiental, un almacén puede ser un lugar peligroso para los empleados. Sabemos que un entorno de trabajo seguro equivale a un entorno de trabajo productivo. Por eso, ECO está estableciendo el estándar para la prevención de lesiones. Nuestra última solución para el manejo de materiales define el límite de la seguridad del almacén. Utilizando la tecnología LEED más avanzada. La nueva, elegante, compacta y fácil de instalar luz de advertencia para peatones de ECO. Construye una línea visual de defensa de 360 grados. Perfecta para cualquier almacén ruidoso o ocupado. El LED peatonal downtrack AW2015R proyecta líneas rojas vívidas que definen distancias seguras de operación desde tu vehículo. Mientras que el AW2002B utiliza un audaz foco azul para advertir a los peatones del movimiento del vehículo. Diseñados y probados según el estándar ECO, nuestros productos superan las pautas de pruebas recomendadas por la industria. Respaldado por una garantía de tres años y un servicio al cliente inigualable, estas luces de advertencia para peatones completan la solución integral de manejo de materiales de ECO. Visita tru.hoshent.com para más información.